Pues el sector aeronáutico mexicano, que la verdad es que es una calamidad, ¿no? Con empresas quebrando por una muy mala administración, con precios de boletos muy, pero muy caros, con grandes monopolios, bueno, pues la verdad es que está sufriendo ahorita con la posibilidad de que efectivamente entre en operación el llamado cabotaje, que es que la posibilidad de que aerolíneas extranjeras empiecen a dar servicio en nuestro país doméstico, ¿no? Que lleguen aerolíneas de otras partes del mundo, no necesariamente estadounidenses, sino también, repito, de otras partes del mundo, para que pongan vuelos regionales. Y finalmente haya una mayor competencia porque eso se trata. Porque ahorita solo hay tres empresas, una monopólica, que es Aeroméxico, y las otras dos, que es Viva Volaris y Viva Verus, también con precios muy altos, pero con servicios pésimos. Entonces, con esto, la competencia finalmente va a hacer que bajen los precios de los boletos, también de estas aerolíneas, y esto es lo que no quieren, están muy cómodas así. Entonces, ahorita están haciendo todo un show, circo, drama, ¿no? Intentando señalar que esto es casi, casi entregar el petróleo a los extranjeros con el cabotaje, lo cual es completamente distinto. Al final, los servicios de transporte son servicios, no son productos, no es una riqueza natural. Pero además, también se puede quitar en cualquier momento. Pero lo cierto es que también es una intención clara para que las aerolíneas mexicanas, pues ya dejen de abusar tanto de sus usuarios, porque tienen todo el control, y la verdad es que este sector está muy desordenado. Porque, te repito, al final las empresas con las que también están ahí, siempre están muy acostumbradas a que fueran rescatadas por el gobierno mexicano, pero como eso se terminó, pues por eso están tronando. Bueno, es y más nos va a contar, Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Pues a las aerolíneas mexicanas se les dio por las buenas la opción de que ellos solitos decidían irse al nuevo aeropuerto. Pero estas aerolíneas no querían la zanahoria. De hecho, ellos más bien querían mucho la zanahoria. Ellos no simplemente querían algo neutral, querían que el gobierno, ya sea que les diera dinero o algo, para convencerlos de irse al nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles. Y estas aerolíneas, al momento de ver que no se movían, que simplemente estaban arraigadas, estaban enfrascadas en mantenerse en el mismo lugar, lo que causaba muchos conflictos en el sentido de la logística aérea y además altos costos, pues terminaron haciendo que las aerolíneas no lo hicieran. Ya abandonó al Felipe Ángeles por parte de las aerolíneas privadas. Es por eso que el gobierno cambió de táctica y en vez de darles la zanahoria, digamos zanahoria, llamándole a que por las buenas se fueran ellos, ahora les va a dar el garrote. Y ya están saliendo todas, todas a estar chillando de que es injusto. Y es que mira, voy a iniciar con lo primero y es que Volaris está diciendo que exige piso parejo en caso de la apertura del cabotaje en México. Ellos están diciendo que Volaris está exigiendo igualdad de oportunidades. Voy a iniciar con esa frase porque me encantó. ¿Qué es más un terreno de igualdad que un terreno de libre competencia? ¿En qué momento te quejas de que eso no es igualdad? El terreno donde a ninguno se le favorece, ya sean extranjeros o mexicanos, esa es la libre competencia, es el libre mercado, es la cúspide del libre mercado. No que eres mexicano, bueno, te voy a dar mejor trato a ti. Ah, eres una empresa mexicana que no quiere bajar los precios. Ah, claro que sí, te voy a proteger. Cuídate aquí en la ciudad de México. No te quieren mover de la ciudad, del aeropuerto de la Ciudad de México. Por favor, no lo hagas. Eso no se trata de un piso parejo. Y es que como les digo, están saliendo todas, ¿verdad? Es hasta bonito verlo, cómo se están chillando. Porque a mí me encanta ver cómo estos monopolios están perdiéndolo todo. Monopolios aerolíneas que a base de mentiras quieren engañarnos a los mexicanos. Para decir que el cabotaje internacional es lo peor que le va a pasar a México. Inclusive quieren intentarnos tocar en el corazoncito nacionalista. Para decir, es que esto es lo mismo que el hecho de que permitan que empresas extranjeras den rutas domésticas. Es lo mismo que entregarle las tierras y las playas a los extranjeros. Es que no es posible de verdad. A ver, vamos a ver qué nos dice. Es que desde la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Cananero, señalaron que de permitir que empresas extranjeras realicen vuelos domésticos, en resumen, provocaría la nueva crisis del sector aéreo. Y es de por sí vulnerable por múltiples factores como el precio de la turbosina, la falta de una política de Estado, la pérdida de categoría 1 de la autoridad aeronáutica, la falta de regulación inteligente, altos impuestos y cargos, entre otros factores. Aquí lo que no hablan ellos es que parte de esos aumentos, esos costos, ellos también son partícipes de esos costos. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace poquito tuve que volar a la Ciudad de México. Si yo volaba de Aguascalientes a la Ciudad de México, cada boleto me salía en 5 mil pesos. De Guadalajara, que estamos casi a la misma distancia, a la Ciudad de México costaba mil pesos. Entonces, explícame cómo es eso comparable. ¿Qué tiene que ver la turbosina que te vas a gastar exactamente la misma? Estaba como en 1.500 pesos, también no lo voy a exagerar. Pero aún así, es mi punto de cese. Dice, ¿cómo es posible que Aeroméxico pueda, en el caso de Aguascalientes, subir el costo mucho más que en el caso de Guadalajara? Ah, es que en el caso de Aguascalientes, pues no hay competencia. En el Acer, pues, Aeromar cierra el Orsic, otra aerolínea que les hace competencia. Pero como ya no está, pues no hay tantas competencias. No tienen que preocuparse. Pues pueden subir el costo. Si no te gusta, pues te vas en camioncito. Ese es el monopolio que tienen actualmente. Que temen que se les vaya a caer. Se les caiga una vez que lleguen empresas extranjeras. ¿Qué es lo que nos dice acá? Dice que ante la posibilidad de que se aprueben en los siguientes días los cambios legales que permitan el cabotaje para aerolíneas extranjeras en México, la industria retira su rechazo por los efectos negativos que tendrá como aumento de precios y refiere que en este momento hay competencia suficiente, no la hay, que se ofrece la conectividad requerida y que para mejorar los precios de los boletos se requiere bajar los impuestos y tarifas aeroportuarias. O por ejemplo, váyanse al nuevo aeropuerto al Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que no quieren? Quieren mantenerse en la Ciudad de México, quieren quedarse ahí y que además les bajen los impuestos y las tarifas aeroportuarias. Las tarifas aeroportuarias van a responderle. ¿Por qué no las pueden bajar? Porque le están respondiendo a la demanda. Si hay muchos aerolíneas que están directamente ahí, pues empiezan a subir. Es la compra y la venta de todo, inclusive hasta estas tarifas. Si hay más empresas que quieren quedarse ahí por X o Y razón, porque están cómodas, porque históricamente han estado ahí y bla, 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 o porque ya tienen la ruta, pues ellos están dispuestos a estar pagando más tarifa. Si se les hace muy alta, cámbiense de ahí. El problema es que como al final del día les paga el consumidor, el que vuela, pues les vale un kilo de pepino tener que bajarlas, por eso no se van al Felipe Ángeles. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de esta falacia que dicen que se van a aumentar los precios. Entonces no se van a aumentar los precios. Con una buena regulación donde se permite la competencia, no, los precios se van a caer. Mira, aquí estaba Volaris quejándose que no tienen piso parejo. Pues ese es el piso parejo. Literalmente no existe una mejor definición que el libre mercado para decir que esto es piso parejo. Volaris también compartió su opinión. Hoy en México no existe necesidad de abrir a operadores exageros el cabotaje. Y si se abría esa posibilidad, exigimos reciprocidad real y efectiva. ¿En qué sentido? O sea, ¿quién no te ha permitido poder abrir más rutas comerciales dentro de México? Dichas reacciones son a la próxima discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado para modificar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos como parte de las acciones para que México vuelva a la categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. O sea que aquí van a aprovechar los diputados porque tienen que hacer una clase de regulaciones o de cambios para que México vuelva a tener la categoría 1. O sea, podamos volver a abrir vuelos desde México hacia Ciudad de Estados Unidos. Pero en este mismo paquete de legislativo se incluye el cabotaje internacional. Que empresas extranjeras puedan venir a México y puedan, pues sí, dar el servicio que las empresas mexicanas no quieren dar. ¿Qué más dice? Pues nos mandan un mensaje bastante bravo. Dice, su mensaje clave es No existe miedo a la competencia, hay ajá, pero sí a entregar el espacio aéreo mexicano a extranjeros. Se ve igual que regalar tierras, playas, mares a otros países. No, no es ni siquiera se parece a lo mismo. Es que aquí las empresas mexicanas quieren, están enfrascadas en que se les pague para irse a Felipe Ángeles, que se les dé condiciones, porque si de ganas no lo quieren hacer. Y siendo sincero, están en su justo derecho. Las competencias, las empresas tienen que competir como ellos crean que es mejor. Nadie les puede decir qué hacer y qué no hacer. Pero si quieren competir a la mala, si quieren entre ustedes inflar los precios de los boletos, porque no es posible que los den tan caro, no se quejen el día de mañana que llegue a una empresa extranjera y de un mejor servicio que tú a un mejor precio. Y esto nos lleva a lo siguiente. Y es que su hipótesis, que es una vil tontería y ahorita vamos a explicar por qué, es que una vez que lleguen empresas extranjeras, van a ellos reducir. Hay un modelo de negocios o de monopolios que se hace para destruir la competencia, que es reducir los costos a un punto, aunque tenga pérdidas, para decir que el de enfrente, o sea, tu competencia se vaya a la quiebra. Ellos están diciendo qué es lo que van a hacer estas empresas que van a llegar, van a bajar los costos de los boletos. O sea, digamos que llega a American Airlines y va a competir con Aeroméxico para poder dar vuelos de Aguascalientes en la Ciudad de México. Y mientras Aeroméxico está muy cómodo, valiéndole, pues sí, un kilo de cacahuates, bajar al precio de 5 mil pesos el vuelo, los de American Airlines dicen, no, sabes que yo lo doy a mil, ¿por qué no? Bueno, lo que ellos dicen es que esto va a causar que Aeroméxico se vaya a la quiebra. Y una vez que se vaya a la quiebra, American Airlines empezaría a subir los costos, porque ya no habría competencia. Y aquí es parte verdad y parte mentira. Si una vez que entren aquí nuevos competidores, se cambian de nuevo las reglas, para que ya no entren nadie más, sí puede suceder esto. Pero el punto es que se van a quitar, se van a quitar los candados. ¿Qué significa esto? Que si American Airlines da un mejor servicio y le está perdiendo, y Aeroméxico se va a la quiebra, bueno, en el momento que American Airlines quiera subir el costo, porque tiene que recuperar sus pérdidas, pues va a poder llegar Emiratos Árabes y dar un mejor servicio. Y el día que Emiratos Árabes haga lo mismo, llegue a una empresa de Japón, o una de Brasil, o una de Argentina. ¿Por qué no? Es que esta es la diferencia, porque tendríamos un constante competir. Y a ninguna empresa le va a convenir estar dando el servicio con pérdidas. Y esto es lo que ellos no quieren, no quieren perder el monopolio que tienen actualmente, el estatus de monopolio que tienen. Por eso le están pegando, diciendo, ah, se van a subir al final del día los costos. No, si existe una competencia real, no van a subirse los costos. Van a competir, y eso odian hacer estas empresas. Empresas que ni siquiera les gustaba pagar la turbosina, o la renta, que pedían, pues que le dieran plazos. Entonces, pues no tienen otra manera que competir así de sencillo. Así que, bueno, nada para terminar. Y como una noticia pilón, desde Estados Unidos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para las Américas, Peter Cerda nos está diciendo que México va a regresar la categoría 1 para otoño. O sea, ya es casi casi un hecho de que vamos a volver a esa categoría para que México pueda estar abriendo vuelos internacionales hacia los Estados Unidos. Y además, yo lo celebro muy bien, que tengamos cabotaje. Otra cosa, nada más antes de irme, es que muchos dicen, ah, es que si las aerolinas, si entran a las aerolinas extranjeras, va a haber despidos, porque las aerolinas mexicanas se van a ir. Bueno, es que las aerolinas internacionales, al contrario, van a tener que contratar gente acá, en México. Entonces, esta contratación va a hacer que se aumente las oportunidades para todas las personas que se dediquen a este sector, al sector de la aeronáutica. Esta es la gran falacia que dice también Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Ah, es que van a aumentar el desempleo. No es cierto, va a aumentar el empleo, porque van a tener que tener aquí a mexicanos trabajando. Entonces, va a haber mejores oportunidades, y hasta los mismos empleados van a tener mejores salarios, porque va a haber más empresas que, si quieren trabajar en México, van a tener que competir también por los empleados. Así que, es un ganar-ganar para todos, y es un perder nada más para ellos, porque perderían nada más el estatus de monopolio. Y ya. Así que, pues bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like, dejen su comentario. Compartan para que lleguemos a más personas. Los invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.